Subtitulado por Javier Subtitulado por Javier Subtitulado por Javier Subtitulado por Javier Cabrón si yo llamo a Finito Te van a encontrar tirado por Vega Baja Guay bonito Tú no eres Pablo Emilio No te va a dar tiempo Pa' pedirle auxilio Si te pilla el baby con los de Vigilio Si no quieres problema Cabrón pa' que te los busca Papi yo no le voy a bajar nunca Te voy a ponerle el traco en la nuca Y si me cuca Un cote va a dar 100 en la peluca Un hipócrita tú tienes dos caras Tú hablas como si tú jalaras Los tuyos nunca sacan cara Papi yo no ando con gente rara Cabrón tú mi corillo dispara Monstro si tú me tocas te va a salir caro Aquí estás oscuro, estás claro Yo no me es más caro En que entre pa' acá en carros raros Va a coger tiros de los cristal hasta los malos Bajen pa' acá Si ustedes quieren ver mi funeral Bajen pa' acá Yo tengo chau y soldados que están puestos pa' guerrear Ustedes saben dónde yo me paso Cabrón te está buscando un fuletazo Bajen pa' acá Que tengo un AK con dos peinantes Cien pa' guerrear Yo soy un hijo de puta Yo nunca me voy a dejar El diablo y la muerte siguen mis pasos Cabrón te vamos a dar un fuletazo Bajen pa' acá Ah No, 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 Ariel Mara, dime, Mayer Brian Mayer Dile a esta gente que si son calles de verdad Que van pa' las monjas O pa' Montatillo, o pa' Cantera Mira, dime, Los Santana El nene de oro The Golden Boy Mira, dime, Javich, puñeta La cabrona calle es de nosotros Joniel Jay Anton Nosotros somos de oro, cabrones Nosotros somos de verdad Ustedes son todos de embuste Mira, Noriel Estoy cansado ya de todos los hipócritas Perneta Y, porедo, picnic